Muy querida comunidad universitaria, en esta ocasión quisiera hablar sobre dos puntos diferentes, pero que conciernen a nuestra universidad. El primero hace relación a las declaraciones o afirmaciones que hizo un alumno de esta universidad en el simulacro de asamblea legislativa del DF. En este simulacro, dicho alumno expresó sus opiniones personales en relación a los matrimonios homosexuales, al aborto, y estas opiniones han causado no solo admiración, sino un rechazo profundo de muchísimas personas y de parte de la comunidad universitaria. He recibido algunos mails lamentando este hecho y que tienden a generalizar como si la opinión de este alumno fuera la opinión de la universidad. Quisiera reiterar que la universidad iberoamericana sigue orientándose por los valores de la verdad, la justicia, el respeto, la tolerancia, y más que la tolerancia también, el valorar al que piensa y siente de diferente manera como algo que nos enriquece y algo que no solo debemos tolerar. En ese sentido, yo respeto la opinión de este alumno, pero afirmo que no es la opinión de la comunidad universitaria ni de las autoridades del Ibero, ni mucho menos de la mía. Yo pienso que esto hay que dejarlo muy en claro. El otro punto que quisiera tocar es una mala interpretación que se dio al manual que la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, el manual que esta asociación envió a las universidades en relación a las medidas de seguridad interna. Equivocadamente se interpretó una afirmación que hace el manual como si la ANUYES estuviera recomendando el antidoping como una medida de, pues, ya no solo de prevención, sino de combate al consumo de alcohol y de drogas. Ya la misma ANUYES aclaró este malentendido, simplemente afirmaba que en algunas instituciones se aplica el antidoping, pero que ella no recomendaba que se hiciera ni estaba a favor o en contra, ya es decisión de cada institución. Ante esto, yo reitero que la postura de la universidad es claramente no hacer de ninguna manera el antidoping a ningún miembro de la comunidad universitaria y afirmar, por el contrario, que las medidas y políticas que la universidad toma para la prevención del consumo de drogas y del alcohol tienen que ver más bien con un fomento de una cultura de la salud integral, la exhortación de los alumnos a cuidarse a sí mismos y hacerles caer en la cuenta que el consumo de drogas, más allá de si daña o no la salud, es una de las causas de la violencia que estamos viviendo en México, porque el que consume drogas es parte de la demanda y la demanda sabemos que siempre va a ser causa de la oferta y una oferta que está muy implicada, pues, con el crimen organizado. Por otro lado, tenemos un programa llamado Identidad y Fortaleza, que precisamente busca la prevención de caer en estos riesgos de conducta antisocial como son las adicciones y que tiene un enfoque más preventivo que punitivo y un enfoque de salud integral, haciendo caer en la cuenta a nuestros estudiantes y a la comunidad universitaria los factores positivos que tenemos nosotros como personas, como comunidad y también nuestras familias para evitar caer en el consumo de drogas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.